Hola, bienvenidas y bienvenidos a su programa Vivir Mejor. Somos una telerevista de su canal UCR, donde hablamos de diversos temas de salud para mejorar nuestro bienestar. Hoy les acompañamos María del Maris Aguirre, Sedeño y... Saúl Aguilar, hola a todos y todas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, acá desde la Organización de Estudios Tropicales en la Universidad de Costa Rica para compartir media hora de información valiosa, que ojalá sea de mucho provecho para usted y para sus familias. Hoy vamos a hablar, Saúl, de un tema que se las trae, porque es de las plantas medicinales. Normalmente, siempre, muchas personas hemos utilizado estas plantas y se ha usado también desde la antigüedad, pero hay que tener en cuenta ciertas precauciones y conocer más de estas plantas que nos pueden ayudar mucho a mejorar nuestra salud. Sí, efectivamente María del Maris Aguirre, porque bueno, las plantas medicinales pueden ser de ayuda en algunos o muchos casos, pero no se pueden usar tampoco por la libre, ¿verdad? Sabemos que la ciencia avanza, sabemos que hay cada vez más información valiosa en la cual hay que dosificar también este tipo de terapia, ¿verdad? Claro, y para hablar de este tema entonces, contamos con la presencia de Mildred García González, ella es profesora catedrática del Departamento de Fisiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, y le agradecemos, Mildred, la gentileza por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado. Mildred, tal vez para comenzar, sería importante que usted nos pueda conceptualizar, ¿qué podríamos entender como una planta medicinal, o qué son los medicamentos naturales? Sí, bueno, aquí estamos hablando de dos cosas, en realidad, si uno quiere utilizar un lenguaje correcto, no se habla de la planta medicinal, porque no es toda la planta cuando yo voy a utilizar el jengibre, me estoy refiriendo exclusivamente a la raíz del jengibre, no a las hojas, entonces lo correcto es hablar de la droga vegetal, que la droga es, se define como la parte de la planta, que se utiliza en terapéutica para aliviar algún dolor o alguna enfermedad. Ahora bien, Mildred, cuando hablamos de este medicamento herbario, o esta droga que usted nos menciona, ¿se diferencia de este producto natural o tiene cierta similitud? Sí, no, vamos a ver, cuando se habla de fitoterapia yo puedo hablar de tres cosas diferentes, o sea, una es la droga vegetal, que es la parte de la planta fresca que contiene el principio activo que se utiliza, por ejemplo, la manzanilla, donde están más concentrados estos principios activos, la gente sabe que son los capítulos florales, pero la manzanilla tiene la gran virtud de que todas las partes de la planta, en este caso específico, tienen principios activos en mayor o menor concentración, eso sería, digamos, lo que es la droga vegetal. Luego está el producto natural, que es cualquier parte de, o cualquier forma de presentación farmacéutica, entonces yo puedo tener un producto natural por destilación, por desecación, cogiendo la droga vegetal, haciendo una extracción de estos principios activos, entonces ya se presentan en forma de un producto farmacéutico, que yo lo estoy vendiendo en las farmacias, y el otro final es el fitoterapia, el fitoterápico, que es esa misma extracción que hago, pero que ya el producto de alguna forma está estandarizado con alguno de los principios activos, entonces yo sé, por ejemplo, que una cápsula de Gingobilova tiene, no sé, voy a inventar, un 25%, un 80%, no, 80 milígramos del producto ahí, pero dentro de esos 80 milígramos, ¿cuántos corresponden al principio activo? O sea, se estandariza, entonces yo sé que esa cápsula tiene, por ejemplo, no sé, 12 milígramos de Gingobilos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que a mí me permite dosificarle a la gente, porque el anterior y la droga vegetal, digamos, lo que se vende aquí en Costa Rica, la mayoría de lo que se produce en Costa Rica, por ejemplo, las tizanas, las tizanas que venden, que son muy buenas, o sea, y funcionan una tizana, yo cojo la bolsita, la pongo en agua, pero no sé cuántos principios activos tiene y me funciona, pero puede ser que un día me tome una taza, una bolsita y otro día dos bolsitas y yo sé que tengo más o menos, pero no sé cuánto. Míndeme, ¿y todas las plantas son medicinales? No, no, jamás, no, 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 no todas las drogas vegetales de las plantas, digamos, funcionan como terapia, hay drogas o hay plantas, hablemos de plantas que son totalmente tóxicas, ¿verdad? Y hay otras que sí funcionan y hay otras que no funcionan, para lo que la gente le va creando, porque aquí sí es importante, y eso sí me interesa mucho que la gente sepa, lo que es la diferencia entre el uso tradicional y el uso popular, son cosas totalmente diferentes, el uso tradicional, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lo tiene definido como el uso que a través de 30 años mínimo se utiliza igual, ¿qué es que se utiliza igual? Que tiene que cumplir cinco cosas juntas, primero, que sea la misma planta, es el nombre científico, que se identifica la planta, porque el nombre popular cambia de un lugar a otro, entonces puede ser que lo que le llaman, qué sé yo, cochinilla en Guatemala, aquí sea, no sé, es que no se me ocurre en este momento, pero que sea plantilla, entonces uno dice, hay la cochinilla de ella y uno dice, sí, pues la misma plantilla de aquí, entonces que sea la misma planta, la misma droga vegetal, la misma forma de preparación, no es lo mismo hacer una infusión que hacer una decocción, ¿verdad? que la gente dice, si lo hiervo me suelta más, sí, pero le está matando probablemente o le está inactivando los principios activos, entonces que la forma de preparación se respete, que la cantidad se respete, si la forma tradicional dice, una taza es una taza, y el contra o a favor de qué se está utilizando eso, entonces un ejemplo muy sencillo, los capítulos, bueno, la matricaria chamomila, los capítulos florales, en infusión, una taza tres veces al día contra el dolor de estómago, eso es un uso tradicional que yo puedo ir a buscar en la literatura y tengo más de 30 años que está lo mismo, cualquiera de estas cosas que yo varíe, ya es otro uso tradicional, digamos, si yo de esta manzanilla, en lugar de hacer infusión, hago una decocción, es otro uso tradicional, que tiene que estar documentado, mientras que el uso popular es lo que sale así de un momento a otro, que es lo que nosotros llamamos las famosas pomadas canarias, y una de las pomadas canarias más recientes, ¿cuál fue la última pomada canaria? No sé. ¿El nonis? Sí, es cierto. El nonis, todo el mundo tomaba nonis, y llegó a convertirse incluso en un reflejo de un estatus social, porque el nonis, o sea, llegó a tener tanta demanda que era carísimo, entonces yo tenía que tener la botella del nonis en la sala de mi casa, para que la gente viera que yo podía adquirir nonis. Ahora es la chía. Ahora, bueno, ahora es la chía. Hay que hacer una pausa, ¿verdad?, en esta conversación, pero ahorita regresamos con más, recuerde que estamos en sintonía de su canal UCR, somos vivir mejor, ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su telerevista Vivir Mejor, el día de hoy acá, desde la Organización de Estudios Tropicales, compartiéndoles el tema de los beneficios de las plantas medicinales, y compañeras, bueno, conversábamos en el bloque anterior acerca de los aspectos más generales, ¿verdad? La doctora Mildred García es profesora acá, de la escuela de filosofía, perdón, del Departamento de Fisiología de la Escuela de Medicina. Y, bueno, doctora, en el espacio anterior, sí, entre la pausa conversábamos, si existe alguna posibilidad de identificar cuáles plantas son medicinales y cuáles no lo son. No, o sea, nosotros, ahora es difícil, digamos, saber si una planta es o no es medicinal. Lo que se hace es que se toma la información que ya existe, ¿verdad?, de plantas que se han estudiado. Aquí también hay un doble, ¿verdad?, una doble visión del uso. Uno es lo que se llama la validación de las plantas medicinales y otro es la búsqueda de los principios activos. Entonces, en la parte de los químicos, la gente que estudia química, digamos, aquí en el Ciprona, de nuestra universidad, siempre se hace lo que se llaman los screening, que es coger un montón de plantas que no se sepa qué son, o sea, para qué son, y hacerle una batería de búsqueda de principios activos. Entonces, uno se hace que es esta molécula que yo sé que sirve para curar X cosa, pero es así, al azar, que se van buscando, que es mucho lo que hacía también creo que el envío, ¿verdad?, que hacían screening de plantas medicinales. Y la parte de validación es tomar lo que se conoce tradicionalmente, que esta planta sirve para combatir, digamos, un ejemplo típico, que creo que la gente es importante que lo sepa, es el de anís de estrella. El anís de estrella es una planta que en el hospital de niños no la quieren, digamos, la tienen así catalogada como súper tóxica. Y la toxicidad de las plantas es la misma toxicidad que se aplica absolutamente en todo. No hay nada sobre la faz de la tierra que no sea tóxico. Entonces, yo pregunto siempre, ¿el agua es tóxica? Depende de cuánto consuma. Sí, exactamente, porque existe lo que se llama la intoxicación hídrica también, ¿verdad?, que da mareo, dolor de cabeza, vómito, diabetes, etc., que son manifestaciones de una toxicidad. Entonces, la toxicidad de una, de cualquier cosa, está definida por la cantidad. Y tenemos lo que se llama el índice terapéutico, que es la diferencia que hay entre la cantidad que cura y la cantidad que mata. Entonces, por ejemplo, el agua tiene un índice terapéutico muy amplio, porque para que me mate una cantidad de agua que yo tenga que ingerir es muy amplio. Mientras que el anís de estrella, por ejemplo, tiene un índice terapéutico estrecho, porque la cantidad que mata y la cantidad que cura están muy cercanas. Entonces, a mí me criaron con anís de estrella. Yo creé a mis hijas con anís de estrella, para los cólicos, porque es fantástico, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que en el momento en el que estamos viviendo actualmente, que no hay tiempo para nada, las mamás toman, en lugar de tomar dos pedacitos del anís en un litro de agua, toman un puño entero de anís, lo ponen a hervir y eso se hace en infusión. Ellas lo ponen a hervir para que sea bien oscuro y le quite mucho los cólicos, porque lo voy a ir a dejar donde mi mamá y mi mamá no soporta los cólicos del bebé. Entonces, conforme me llevan al carro, voy en el carro, le voy dando ese chupón al bebé, se lo dejo a mi mamá y en lo que yo llego a mi trabajo, mi mamá me llama que está en el hospital. Lo intoxicó, ¿verdad? Entonces, bien utilizado siempre, respetando el uso tradicional, las plantas suelen ser muy efectivas. Yo quisiera detenerme también en este punto entonces, Mildred, porque creemos, es la creencia popular de que al ser natural, al ser la plantita que incluso tenemos en el patio de la casa o que vamos al mercado y la conseguimos, no va a tener ningún efecto sobre nosotros o nosotras. Y quisiera detenerme ahí porque hay reportados casos de intoxicaciones, ¿verdad? Y de muertes, y de muertes. O sea, el tema es, eso es totalmente una falacia, una falacia que ha sido incrementada por el comercio y el consumismo. O sea, usted consuma productos naturales, si no le hacen bien, no le van a hacer daño. Eso era válido en tiempos anteriores cuando se respetaba el uso tradicional, pero hoy día eso ya no es válido. No es válido por eso, porque la gente hace abuso de las dosis y además hay muchas interacciones con los medicamentos de síntesis, que antes no había tantos medicamentos de síntesis. Eso era la pregunta que yo tenía en mente en este momento. ¿Qué nos puede decir acerca de esta relación entre las plantas medicinales o las drogas vegetales y las drogas sintéticas o los medicamentos de síntesis? Bueno, en eso hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado y también aquí viene la pregunta de para qué sirven y para qué se pueden tomar las plantas medicinales. Ok, la Organización Mundial de la Salud las tiene definidas para su uso en primer nivel de atención. O sea, y para patologías o dolencias que no comprometan la vida del paciente. Entonces, por ejemplo, para un dolor de estómago, para algo en la piel que yo me pueda poner, para que me duele la cabeza, para el vómito, para diarrea, o sea, para cosas que si no funcionan, yo puedo, me va a dar chance de ir al hospital, ¿verdad? Algo menor, digamos. Exacto, para lo que se llaman males menores. Aunque, estrictamente hablando, en medicina no existen los males menores. Lo que yo he visto es que acompañado de la prescripción médica, las personas se encargan de hacer la prescripción de medicina natural. Entonces, tómate esto, pero además te lo haces con un tecito de agua. Y apuestan más por lo natural, perdón, dejando, ¿verdad? Saúl, tal vez usted lo ha visto en consulta, dejando de lado tal vez esta prescripción médica, le apuestan más por esta tradición oral o esta que a la vecina le funcionó, a usted le va a servir, ¿verdad? A mí me preocupa la combinación, pero bueno, ya es hora de hacer una segunda pausa y sí me gustaría retomar el tema cuando regresemos. Entonces, por favor, quédense con nosotros y pronto regresamos. Hola, ¿qué tal? A propósito del uso de plantas medicinales, Tramil, un programa de investigación en medicina popular tradicional de países caribeños, elaboró un manual de uso de plantas medicinales para la atención primaria, del cual compartiremos algunas recomendaciones. Es importante que identifique la planta y la parte a utilizar en cada preparación o receta. Prefiera las plantas de cultivo biológico, sin fertilizantes ni químicos. Para todas las preparaciones, asegúrese de limpiar los utensilios y el área en donde realizará la preparación. Lavarse las manos y uñas con agua potable y jabón antes de comenzar. Lavar la planta o la parte de la planta que va a utilizar. Y no comer ni fumar durante la preparación. Prepare el tratamiento cada vez que lo necesite. No lo conserve, pero si lo hace, refrigérelo por no más de un día. No emplee las preparaciones con otros productos naturales o medicamentos sin consultar al médico primero. Cuando las recetas sean para usar sobre la piel, limpie con agua hervida y jabón el área afectada y seque antes de aplicar el remedio. Cuando utilice plantas secas, recuerde que debe cortarlas en la época correcta, lavarlas con agua potable, secarlas a la sombra y en un lugar limpio y bien ventilado. No debe secarlas al sol, porque se pueden perder o modificar sus propiedades. En general, para lograr los resultados seguros y eficaces al consumir plantas medicinales o elaborar preparaciones con ellas, hay que seguir estrictamente las indicaciones, las cantidades, el tiempo y las recomendaciones y advertencias. Sigamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar en sintonía de su canal UCR. Somos Vivir Mejor. Estamos conversando este día con la profesora catedrática de Fisiología de la Escuela de Medicina de aquí de la Universidad de Costa Rica, la Magister Mildred García González. Y con Mildred estamos apodando más sobre estas drogas vegetales conocidas popularmente como las plantas medicinales y con ellas vamos abarcando más dudas y habíamos quedado en un punto muy importante en la pausa anterior, Saúl, que yo creo que usted quiere retomar. Sí, y es acerca de la combinación de la medicina tradicional con las drogas vegetales, ¿verdad? Yo quería preguntarle cuáles son los cuidados que las personas deben de tener. Sí, bueno, los cuidados que se tienen que tener es el conocimiento sobre cuáles son las plantas que pueden interaccionar o no. Por ejemplo, en plantas, cuando yo tengo esto de tomar un medicamento con una planta pueden ocurrir dos cosas. O puede ser que se potencialice el efecto, ¿verdad? Si yo estoy tomando un medicamento de síntesis con una droga vegetal, o puede ser que se contraponga el efecto y realmente no tenga ni el efecto del medicamento ni el de la planta porque entre ellos se anula. Entonces, teniendo esta información es importantísimo que la gente solo pueda utilizar las plantas medicinales como un medicamento de venta libre. O sea, como un alcacerse, como una crema de rosas, como una mejoral, como lo que sea que yo pueda ir a comprar en una pulpería, por decirlo de alguna forma. No deben utilizarse, y eso sí es importantísimo, plantas medicinales ni productos naturales en patologías o en situaciones en los que se comprometa la vida del paciente, en los que una descompensación lo puede matar. ¿De qué estamos hablando? De diabetes, de hipertensión arterial, de cáncer, de este tipo de patologías. ¿Por qué? Porque aunque la gente diga, ay, sí, a mí sí me sirvió y yo tomando un producto natural, dejé el medicamento. Ojo, las plantas medicinales son seres vivos y como seres vivos, sus principios activos varían. Con la época del año no es una planta de plástico y no es una cápsula que yo compre, que yo sé que ahí pusieron 75 milígramos de un principio activo. O sea, varían si yo estoy tomando una planta medicinal que me traen de Punta Arenas o una que me traen de San Isidro en general. La cantidad de principios activos es totalmente diferente y la calidad del principio activo, de los principios activos pueden ser diferentes. Entonces, esa interacción puede ser que una persona diabética esté insulino dependiente, se inyecta insulina y se tome una tacita de sorosí, que es lo más típico. Y puede ser que esa insulina que se inyectó con ese sorosí que se tomó, que sí funciona para bajar la diabetes, la azúcar, pero no se sabe cómo ni cuánto, la persona puede caer en un coma diabético. Así de fácil. Y nadie se va a enterar de por qué le dio un coma diabético si se inyectó la misma cantidad de insulina. Porque nadie le pregunte cuánto sorosí o se lo toma escondidas. Porque la gente le dice, no se lo tome, se lo toma, hay una interacción y se cayó. Lo mismo con hipertensión. Cuando hacen esas hipoglicemias nadie le puede decir a uno de dónde tomar la información, porque la persona llega de estado de inconsciencia. Y nadie le pregunta por qué, que si se tomó algo natural. ¿Y cuáles son las plantas que los costarricenses más recurrimos? ¿Cuáles son las que más, como usted mencionaba, más tradición tienen acá en nuestra sociedad? Mira, son muchas. O sea, tradicionalmente, las que casi todos consumimos, que es el naranjo agrio, que es para los nervios, la manzanilla, para todo lo que es gastro, porque es relajante, la musculatura lisa. Por ejemplo, hablando de interacciones, y perdón que meta aquí, pero también es muy importante, creo yo, y es el tema de las embarazadas. Por favor, que ninguna embarazada tome nada natural. Porque creen que porque es natural no le va a hacer efecto o no va a dañar a su bebé. Y puede dañarlo. O puede dañarlo o puede causarle un aborto espontáneo. Porque hay muchas plantas, por ejemplo, el agua de coco, o el coco, sobre todo lo que es comer coco, el aguacate, la manzanilla. En los primeros tres meses, esas tres plantas, básicamente, hay otras, pero que me acuerdo en ese momento, son oxitósicas. O sea, aumentan las contracciones del útero. Entonces, pueden causar abortos espontáneos. Y como el aborto espontáneo existe, entonces, de ahí sí es un aborto espontáneo. Y no lo relacionan con eso que estaba comiendo o tomando. La juanilama para el dolor de estómago tiene bastantes estudios. Este, ¿cuál otro? O sea, hay muchísimas. El romero, los tres de romero. O sea, hay muchos. Lo que hay que tener cuidado es en la cantidad. Que la gente no se exceda pensando que por ser natural, si no lo cura, le va a hacer daño. Sí le va a hacer daño. Con los niños pequeños también hay que tener mucho, mucho cuidado. Porque si nosotros estamos hablando aquí de drogas vegetales, porque estamos hablando de principios activos. Entonces, igual que se maneja la medicina de síntesis, tiene que manejarse los productos naturales. Sí, y yo creo que tal vez me gustaría retomar eso que usted mencionaba, Mildred, son seres vivos. En la mayoría de las personas como que no atamos esa situación que se da, ¿verdad? Claro. Que hay que tener cuidado y que como usted daba este ejemplo, no es lo mismo una planta sembrada en X lugar que en otro sitio. Exactamente. Ahora, la gente siempre pregunta, bueno, ¿y por qué antes no pasaba nada de esto? Porque antes la gente vivía en una casa que tenía un jardín y en su jardín cultivaban las plantas. Entonces, conocía el efecto de sus plantas. ¿Verdad? No es como ahora, que con el libre mercado y con todo lo que es la globalización, vienen plantas de otros países ya en forma de productos naturales y como allá sirvió, aquí también va a servir. No necesariamente. Y conocer cuál es la planta que se está utilizando. Y el ejemplo más típico de esto es la uña de gato. ¿Verdad? Cuando vino la uña de gato, que además le dieron propiedades que no tenía, por uso popular, no tradicional, el uso tradicional de la uña de gato es que aumenta las defensas. Pero no es que cura el cáncer ni que cura nada, solo aumenta las defensas y eso hace que una persona con cáncer tenga una mejor calidad de vida. Pero no es que le cura el cáncer. ¿Verdad? Entonces, la uña de gato, cuando se empezó el cuento, la uña de gato, ¿verdad? Aquí en Costa Rica hay alrededor de 10 plantas que le llamamos uña de gato. Porque la hojita está de esta forma o porque la raíz tiene una uña de gato. Y aquí se fueron todas las plantas ornamentales que parecían uñas de gato. Y no era ninguna de esas y más de una persona se intoxicó. Hay plantas tóxicas que le llaman uña de gato. Entonces, hay que saber exactamente cuál es la planta, el nombre científico, para saber que esa es la que tiene el efecto. No es cualquiera. Milde, ustedes tengo entendido que han sacado algún tipo de documento para la gente, para que les pueda servir como una guía para el uso. Sí, yo trabajo en un grupo de investigación, Tramil, que somos investigadores de la zona del Caribe, de todas las islas del Caribe. Entonces, somos un grupo bastante grande. Y es el único grupo que ha trabajado con plantas nuestras. ¿Verdad? Porque la mayoría de la información que nosotros tenemos son plantas europeas. El romero europeo, el ajo europeo, todo lo europeo que allá tiene otras condiciones de vida. Entonces, este es un libro que se llama La farmacopatía. Tenemos dos folletos. Un libro que se llama La farmacopatía vegetal caribeña, que está redactada para personal de salud, para médicos, enfermeras, farmacéuticos, etcétera, porque vienen cuáles son los principios activos que tiene, mecanismos de acción, etcétera. Y hay unos folletitos más pequeños, que son más de divulgación, que los utilizamos, de hecho, para hacer divulgación del uso correcto de plantas medicinales, que ese sí es para la población en general. Y estos libros, como yo soy la representante nacional de Tramil, solo los tenemos en la oficina nuestra. Acá en la Facultad de Medicina. En la Facultad de Medicina, en la oficina 247. 247. Mildred, muchísimas gracias. Nos ha ganado el tiempo. El tema daría para muchísimo rato más, pero agradecerle por toda esta información. Un placer. Que esperamos que en sus hogares, en los hogares de los costarricenses, pueda hacer información. No jueguen con eso. Y Mildred, ojalá que nos siga acompañando, porque este tema apenas fue una pincelada, tenemos que abordar más temáticas. Sí, 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 claro, un placer. Por favor, no se les olvide que estamos en nuestro correo electrónico, por si quieren hacernos llegar algún tipo de comentario o sugerencia, vivirmejor.canalucr.ac.cr, en nuestro Facebook, vivirmejor.canalucr o al teléfono 2511-6240. Así es, esperamos entonces que nos pueda acompañar la próxima semana. ¡Gracias!